¿Cómo le explico a todos estos chamaquitos que te bajan por dígramos de perico? Mi nombre pesa como el cangre en Puerto Rico, me escuchan la gangue, me escuchan los chicos. ¿Cómo le explico a todos estos chamaquitos que te bajan por dígramos de perico? Mi nombre pesa como el cangre en Puerto Rico, me escuchan la gangue, me escuchan los chicos. Los buenos padres no te pegan cabrón, si yo a mi hijo le enseño barraduras con colegas. El negocio de la music gana el mejor estratega, los primeros que bokearon son los últimos que llegan. Estoy pasado de piquete, camarón y filete, yo quisí que era maldita y se murió todo juguete. La cadena 18 con vomito en el recrete, te apagó con el protu, si te prendo con el fullete. Estoy guillado de flow, estoy pasado de flow y los que hayan me criticaban y no tienen pal show. Por más que quieran facturar la llamarada, nada más me reciben todos los domicón, la juca y el dembow, los argentinos. Mami del barrio fino, me puse el traje blanco de Scarface y se pegó un tiro al pachino. Que sientan el poder cabrando el radio tan latino, el chaquete de cuero huele a marihuana y pino. Los jugadores de potrero no se excusan por los timbos, sigo invicto por las calles con el flow del negro quimbo. Mi semana divertida ya no existen los domingos, ustedes nos hacen millones jugando todo el lingo. El pionero de esta mierda me tiran por walkie-talkie, que a los gallos del corralo hice pollos de Kentucky. Si no es con la de vendetta te caigo con la de hockey, no sean desagradecidos como Tommy fue con Rocky, cabrón. El jefe del manienteo Malo cantor, hijo de puta Con un par de catahuachos siempre salgo fresco, ahora ya no cuento con todas las que amanezco. Dicen que estoy falto, dicen que no lo merezco, están hablando mierda mientras yo tomo refresco. Yo nací pa' esto, la calle es mía, todos dicen que se retiene categoría, tu grupo está asustado, siguen hablando porque día. ¿Por qué quieren sonar como mi banda? Yo busco dinero, yo quiero dinero, si vos no estás en esa te sacamos del medio. Creando mi imperio, esta mierda va en serio, esa nena está bajando, quiere romper el suelo. ¿Y cómo le explico a estos chamaquitos que antes de cantante andaba vendiendo pericos? Ahora muchos hablan mejor, cierren el hocico, siempre con la banda entre mujeres y delitos. ¿Cómo le explico a todos estos chamaquitos que te bajan por diagramas de pericos? Mi nombre pesa como el cangre en Puerto Rico, me escuchan la ganga y me escuchan los chicos. ¿Cómo le explico a todos estos chamaquitos que te bajan por diagramas de pericos? Mi nombre pesa como el cangre en Puerto Rico, me escuchan la ganga y me escuchan los chicos. ¿Cómo le explico a todos estos chamaquitos que te bajan por diagramas de pericos? ¿Cómo le explico a todos estos chamaquitos que te bajan por diagramas de pericos? Gracias.